Yo no quiero que se borre los pasajos Y olvidar lo que vivimos tú y yo Tú me enseñaste lo bonito de la vida Lo que alguien puede hacer por un amor Tu belleza y tu mirada me hipnotizan Y al mirarte me enamoro más y más De mi mente te reflejas cada día Y tan solo de pensarte me enamoro más y más Enamorado de ti yo me encuentro Y de esos ojos tan cafés como la miel Cuando te veo le siento contento Con solo un beso se me enchina la piel Enamorado Yo no quiero que se borre los pasajos Y olvidar lo que vivimos tú y yo Tú me enseñaste lo bonito de la vida Lo que alguien puede hacer por un amor Tu belleza y tu mirada me hipnotizan Y al mirarte me enamoro más y más En mi mente te reflejas cada día En mi mente te reflejas cada día Y tan solo de pensarte me enamoro más y más Enamorado de ti yo me encuentro Y de esos ojos tan cafés como la miel Cuando te veo me siento contento Con solo un beso se me enchina la piel Enamorado 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 Enamorado